...aumentan todo, ¿no? Mecha, mecha, mecha... Se enoja, mecha... Se indigna ahora, mecha, se indigna... ¿Sabés qué pasa? Que me angustia mucho todo esto... Y por lo que ves en la calle, es verdad... No ves lo que veo en la calle, es lo que siento, me pasa a mí, nos pasa a todos... Pero yo le pido al presidente que se dé cuenta que no podemos más... Que no nos alcanza la plata, y yo soy una privilegiada que tengo tres laburos y no me alcanza... No es que queremos, no queremos pagar... Queremos pagar pero no nos alcanza... Nadie puede sospechar que Mercedes es una opositora recalcitrante... Porque aparte lo decía en el tema y ya lo contó algo... Yo voté a Macri, pero no me voy a silenciar nada...